Hoy nos visita alguien que realmente fue la persona que nos ayudó con mi imagen al principio y todo lo que me enseñó yo lo utilicé. Lo utilicé, lo utilizo y lo utilizaré. Caro Cáceres viene de México a contarnos algo de moda para el 2020. Bienvenida Carito, muchas gracias por estar acá. No, un placer Lourdes, como siempre. De vacaciones y yo te traigo para acá. Y yo feliz de venir a visitarlos, como siempre. Primero, bueno, que les cuentes a todos cómo te está yendo, porque yo te veo en las redes súper activa y con gente topísima de allá. La verdad que sí, estoy feliz allá en México. Lindo. Es un país, la verdad, súper generoso, que me ha abierto las puertas increíblemente. Y trabajando muchísimo en imagen, muchísimo en celebridades, en desfiles, cosas. La verdad estoy muy contenta. Sí, se te ve muy bien. Gracias. Se te ve muy bien. Y el próximo año va a ser excelente. O sea que con todo, por Sagitario va a estar excelente el próximo año. Y esperando ya que terminé. Claro, te arriesgaste cuando tenías que arriesgarte e ir a conquistar un nuevo lugar. Y vos me lo habías dicho. Que yo te dije, yo te dije. Y bueno, y seguen las cosas. Pero yo te tengo acá, entonces te tengo que preguntar de moda. Sí. Porque si no, yo quiero saber todo, 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 2020. Vamos, empecemos. Empecemos. Bueno, se nos viene un verano con muchos colores. Buenísimo. Muchos amarillos, naranjas, fucsias, telas muy suaves, mucha seda. ¿Virá? Sí, estamos como muy fresquitos. Fresco, lindo. Viene un verano muy lindo. Sí, muy lindo, muy lindo. Ya te digo, con telas muy frescas, mucho lino, mucha seda. Sí, vi mucho lino. Mucho lino. Por lo menos en Uruguay hay mucho lino. Sí, mucho. Me encanta el lino. Sí, para ir a la playa, para andar en el día, si andás así corriendo. Bueno, acá, blazer de lino, espectaculares y quedás bien vestida, pero fresquita. Fresco y como, le da como un toque muy cálido el lino a las prendas. Sí, la verdad que sí. O sea que colorido y telas. Colorido y telas super livianas. Livianas. Ahora, yo le contaba hace un ratito, digo, viene el verano, las mallas. ¿Por qué? ¿Por qué las mallas? Da tanto trabajo elegir. Porque yo las veo en el maniquí y están divinas. Ahora me las pongo yo y parezco cualquier cosa. Lo que pasa es que los maniquí son muy perfectos. No, pero me ponen unos maniquíes que ahora están un poquito más gorditos. Pero igual siguen sin rollo los maniquíes. ¿Te imaginas un maniquí con rollo? Estaría bárbaro, sería más real. Sería más real. Pero bueno, es la elección de las mallas. Viene el verano, ¿cómo elegimos mallas? ¿A partir de qué? Vamos a trabajar más que nada con la gente que tiene más problemas, que son las curvis. Exacto. Trabajemos con las curvis. ¿Cuál es la idea de la forma de cuerpo, sea su curvi o no? Es siempre potenciar tu mejor lado. Exacto. Entonces, por ejemplo, no sé, si tenemos mucha pancita, no nos vamos a comprar una malla entera y blanca. No. No. Busquemos siempre, de repente, que tenga algún plisado, algún diseño que nos haga más cinturita, escotes en B, más profundos, que lo que hacen es estilizar. No, no, aparte, cuando te miran el escote, no te miran la panza. Esa, esa es la gran ventaja. La que tienen para mostrar el escote en ese momento. Claro, porque vos mostras el escote, se distraen ahí arriba y no miran la panza. Nadie viene a ver. Esa es buena manera. Exacto, exacto. Y después, bueno, cuando somos muy chiquititas de arriba y tenemos mucha cadera, entonces busquemos trajes de baño que tengan más volumen acá. Vienen mucho los volados. He visto volados. Sí. Y ahora después les voy a contar después más en otra para el otoño cómo se vienen los volúmenes. Pero sí, los volados, buscar cómo generar más volumen de esta parte. O de repente que comprarse con colores claros arriba y más oscuros abajo. O diseños arriba. Y que tenemos esa posibilidad. Claro. Porque ahora casi todos los lugares tienen la opción de comprar como entreverado. Separado. A mí me, claro, compras el bikini, compras la parte de arriba, la parte de abajo. O sea, está bueno eso porque te da mucha libertad de comprar. Exacto, sí, 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 sí. Exactamente. Y otro tip, por ejemplo, es cuando tenemos las piernas muy cortas, la idea es la malla más cavada. Ajá. Porque eso visualmente hace que nuestras piernas sean más largas. Mira. Si ponemos una malla que es muy recta así en la parte de las piernas, nos quedan las piernas más cortitas. Entonces, cuanto más cavada nos hace las piernas más largas y nos estiliza más. Hay como una tendencia a la malla un poquito más altita y más cavada, ¿verdad? Sí. Que eso es muy ochentoso. Sí, se nos vino. Es como cuando yo era jovencita se usaba como más cavado y más alto. Exacto. Y después tenemos los trajes de baño más alto, las partes de abajo hasta la cintura. Es. Que eso es genial porque nos aprieta la pancita. Sí, sí, sí. Y nos hace como cinturita. Exacto. Entonces, no tenés por qué, si sos curvy, andar siempre de malla entera. ¿Te acordás los primeros programas de Bien con Lourdes? Que hablábamos del tiro bajo, cómo había deformado la figura. O sea, de tener el tiro bajo apretado en un lugar que nos quedaba, todavía nos marcaba otro rollo más. Y se quedaron todas con ese rollito marcado. Exacto. Acá estamos igual. Claro, pero ahora hay una cosa más alta y toma diferente el cuerpo. Son más culotes, son más altos y más cavaditos. Exacto. Entonces, eso lo que hace es juntar a todo y nos deja las piernas más largas y nos genera como la forma más de una cintura. Exacto. Entonces, no se estiliza. ¿Malla de dos piezas para las curvy, sí o no? Sí, depende del curvy. Me encanta porque me decís, depende de que yo, yo dependo yo. A mí me gusta la malla de dos piezas. O sea, soy como una tan reacia a usar la malla entera. Me cuesta tanto. Claro. No me importa cómo me veo. Yo me lo pongo igual. Pero te podés ver, Bárbara, porque si decís el modelo indicado, está perfecto. Sí, sí, sí. La idea es esa, que busques un modelo que te beneficie. Porque, ¿por qué si sos curvy no vas a poder usar una malla de dos piezas? Exacto. No. Hay que ver dónde metemos el volumen, qué es lo que más necesitamos tapar y qué es lo que necesitamos resaltar. Si tenés buenos pechos, bueno, resaltemos los pechos, apretemos la pancita y ya quedas perfecta. Exacto. Una linda salida de baño también para estar cómoda. Es que hay cosas preciosísimas ahora. Sí. Vi cosas muy lindas en gasitas, en seditas. O sea, que hay como una... Hay moda. A veces uno... Ay, ropa. Taipo. A veces uno quería cosas y me decía, tengo que ir a la playa, ¿con qué termino poniéndome? Todo terminado con la playera grande. Ahora hay un montón de cosas muy lindas, ¿eh? Sí, mucho. Es como que uno también... O sea, tenemos que seguir manejando nuestro estilo cuando uno va a la playa también. Totalmente. Nosotros tenemos un estilo. Entonces, bueno, sigamos ese. No te puedes disfrazar de, no sé, de otra cosa cuando vas a la playa. Si a veces en realidad te gusta la buena salida de baño, te gusta que todo esté coordinado, con tu lindo bolso. Eso te iba a preguntar los accesorios, ¿no? El calzado y los accesorios en la playa. Por supuesto. Es esta. Hay una moda de playa. Hay una. Están los bolsos, que vienen muchos, los sombreros, que combinen la sandalia con el bolso. Sí, sí. Tenemos los pareos. Exacto. Aparte, yo de verdad lo digo, ¿no? Las fotos de la playa son crueles. Porque son crueles, son crueles. A no ser que te metas en el agua y te quedes solo la cabeza así para afuera. Pero son crueles. Pero si nosotros ponemos un buen sombrero, un buen par de lentes, ¿no? Un pareo lindo, algún trapo. A mí me encantan los trapos volando. Queda divino. Exacto. O sea, tenemos que saber potenciar esas cosas, ¿no? Sí, porque muchas veces pasa eso con las curvas y dicen, yo no me saqué fotos, me quiero esconder, ¿no? ¿Por qué? Sí, sí. Todas somos hermosas. Hay que solamente aprender a vestir. Nuestra mejor versión puede salir en cualquier momento. Por supuesto que sí. Es así. Lo que yo vi, que eso es una crítica muy constructiva al mercado uruguayo, es que en realidad las mallas no están tenidas en cuenta de repente para las con mucho busto. ¿Viste? Sí. El busto parece que, o sea, te agrandan el bikini, te hacen un bikini así gigante y la parte de arriba haciendo un triangulito así, que vos decís, muy bien, pero... Pero, ¿qué pasó? Pero no puedo meterme en el agua con esto. Aparte, normalmente yo creo que son productos, más que nada, no sé, de repente como mucha cosa china o algo de eso, que obviamente son con muy poco busto y no están desarrollados. Exacto. Acá en realidad el mercado se empezó a abrir lo que es todo curvis y todo, pero todavía le falta muchísimo. Falta mucho. Porque es real, me hacen una parte de abajo enorme y la parte de arriba como la compenso. Claro. O la malla es gigantesca. Te siguen armando, agrandan el contorno, porque sí agrandan el contorno, pero no se agranda en realidad la parte que va a tapar el busto. Claro, entonces tenés una parte gigante de abajo y una parte chiquitita de arriba. Exacto. Eso es como que todavía falta un poquito más. Faltan muchas líneas de ropa para gente curvy. Sí, sí. Faltan muchas líneas. Las tiendas todavía acá en Uruguay no están muy desarrolladas en mercados. Son muy pocas líneas las que tienen todo para la mujer curvy. Y además no es curvy, es un solo cuerpo. Son diferentes formas de cuerpo que son curvys y hay que respetar los volúmenes. Claro. Y todavía falta mucho acá en Uruguay. Exactamente, respetando el volumen, porque a veces uno piensa en curvy y siempre está pensando en un talle más grande. Claro. Pero yo creo que también hay una carencia en talles pequeños. También hay una carencia. O sea, porque creo que también la que está de repente un poquito más delgada tampoco encuentra una buena... O sea, creo que hay una carencia en el soutien y en la parte de la malla del busto. Creo que ahí hay una gran carencia en todo el mercado. Yo te creo que también. Yo creo que también. Y la verdad es que había que invitarse a alguna marca que realmente tenga buenas cosas para formar curvy. Que las muestre. Que las muestre, porque realmente en el mercado no se están viendo. No, 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 no. Porque hay que buscar mucho para encontrar esa prenda o esa forma que te quede bien. Que te quede bien. Incluso hasta en las campañas publicitarias ponen una misma modelo, porque sea curvy, pero es una sola forma de cuerpo. Y le ponen como que toda la ropa le va a ir bien. No. Claro, porque de repente es pequeña de arriba, caderona, o... Y te ponen solo una forma de cuerpo curvy. Exacto, exacto. Y hay varios y somos todas tan diversas. Exacto. Por suerte tan distintas y tan maravillosas mujeres que somos... Mujeres y hombres, somos todos divinos. Sí, claro. Bueno, yo me quedé encantada. Muchas gracias de que nos hayas visitado. Muchas cosas para charlar. Pero bueno, nos vas a dejar algo más, seguramente. Por supuesto que sí. Yo feliz de estar acá. Claro, de verdad, infinitas gracias de que te hayas molestado venir hasta acá, porque para nosotros es muy importante tenerte. Gracias. Para mí es un gusto como siempre. Gracias. 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 Gracias.